Yo creo que de todo lo que nos han dado ha sido más de dos toneladas, porque la gente de Veracruz, los veracruzanos del estado, no nada más de aquí, somos muy dados a unirnos cuando hay una desgracia y no nada más aquí en el puerto de Veracruz, sino en todo el estado hay problemas de estos y la gente es la misma, la gente es la misma porque nunca se acaba de reubicar en donde deben de estar la gente y aquí tenemos mucha laguna y mucha agua.